Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les voy a enseñar como podemos crear un punto de restauración en Windows 11, ya que esto nos puede servir en el caso que nuestra computadora deje de funcionar correctamente. Esto puede pasar cuando descargamos una aplicación o cuando instalamos un programa y nuestra computadora empieza a fallar y la única forma de repararla es restaurarla a un punto donde nuestra computadora funcionaba correctamente. Bueno, vamos a ir al inicio de Windows y vamos a dar clic derecho, vamos a ir donde dice sistema, configuración avanzada del sistema y aquí vamos a buscar donde diga protección del sistema. Esto se puede activar automáticamente, ya que cuando instalamos igual una aplicación se crea un punto de restauración, pero si no lo tenemos activado simplemente vamos a ir aquí donde dice configurar, vamos a señalar el disco duro, le vamos a ver donde dice configurar y aquí simplemente le daremos donde dice activar protección del sistema, le daremos aplicar y aceptar y ya quedaría activado, ya que aquí también podemos eliminar los puntos de restauración si nos están ocupando almacenamiento. Y aquí también podemos deshabilitarlo, pero yo no les recomiendo ya que este nos puede ayudar en el caso que deje de funcionar nuestro sistema o simplemente falle por una aplicación. Voy a cerrarlo. Y aquí si ya tenemos un punto de restauración, simplemente le daríamos donde dice restaurar sistema y ya nos empezaría a buscar el último punto de restauración que se haya creado, ya sea porque lo hayamos creado manualmente o simplemente porque un programa lo creó automáticamente. Bueno, aquí simplemente yo le voy a dar donde dice crear y voy a crear un punto de restauración, crear. Bueno, aquí el punto de restauración se creó correctamente. Ahora si quisiéramos restaurarlo a este punto donde mi computadora está funcionando correctamente, simplemente daríamos donde dice restaurar sistema. Le daríamos donde dice siguiente, señalaríamos esta donde dice siguiente y en el momento que le damos finalizar empezaría a restaurarse a este punto de restauración. Pero como ahorita mi computadora está funcionando correctamente, simplemente me regreso atrás, le doy donde dice cancelar y aceptar o simplemente igual cancelar o cerrar. Bueno, espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias.